en la que solicitamos a la Junta de Gobierno que se adhiera al manifiesto a favor de un nuevo decreto de comedores escolares que hace unos meses fue presentado en Bilbo. Este manifiesto cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran algunos ayuntamientos vizcaínos y más de 500 personas, y defiende la gestión propia de los comedores escolares. Y precisamente es esto lo que vamos a proponer y defender en el próximo Pleno. Creemos que los comedores colectivos y muy especialmente los comedores escolares, además de satisfacer necesidades nutricionales, deben cumplir con una función educativa, deben contribuir a la construcción de unos hábitos alimenticios saludables. Pero no solo eso, también creemos que tienen que estar basados en criterios de sostenibilidad. Nuestros comedores escolares deberían de promover una alimentación con productos locales y de temporada, productos que se adquieran en el entorno más próximo o directamente a las personas productoras. Pero ahora nos encontramos que la situación es totalmente diferente. Actualmente tenemos un modelo de gestión de los comedores escolares, que además es promovido por la actual normativa, donde unas pocas empresas de catering ofrecen este servicio. En este modelo, donde prima el beneficio empresarial, la alimentación no es ni por una parte saludable, hay muy pocos alimentos frescos y hay mucha cocina precocinada, y no es sostenible, ya que los alimentos pueden llegar desde cualquier parte del mundo. Esto hace, una consecuencia de esto, es que se produce un gran perjuicio a las personas productoras y al pequeño comercio, ya que a consecuencia de ello han perdido buena parte de supermercado de cercanía. Por todas estas razones que os hemos comentado, creemos que es necesario que el Ayuntamiento de Bilbao, junto con otros ayuntamientos que ya se han adherido, se abieran a este manifiesto, donde se apoya a los proyectos que tienen como objetivo introducir en los comedores escolares criterios de consumo y producción responsable, donde se potencia también la transformación y preparación de los alimentos de cercanía, el consumo de alimentos de temporada y provenientes de la agricultura agroecológica. De esta manera, por una parte, se abaratarían los costes actuales y también se mejorarían las condiciones de las personas trabajadoras. Se crea empleo con este modelo. Asimismo, planteamos que el Ayuntamiento respalde el próximo proyecto no de ley que van a presentar aquellas organizaciones y personas que han firmado este manifiesto. En este proyecto de ley que se presentará próximamente, se pide modificar el actual decreto que regula la gestión de los comedores escolares, permitiendo al centro que así lo solicite la gestión directa y local de sus comedores y que tan buenos resultados se están teniendo en algunos otros municipios que ya lo están implantando.